Hola amigos de Locos por Elker Audio, en esta ocasión les voy a hablar de una persona que se dedica a reparar subwoofers, de repente no hay en donde puedan reparar sus subwoofers una vez que se hayan dañado, ya sea por exceso o porque por haya alguna mala conexión, es importante de repente conseguir las refacciones adecuadas y sobre todo quien haga este tipo de reparaciones y que todo quede bien. Les voy a presentar a mi amigo Pedro, que él se encuentra en Miskiawala, en el estado de Hidalgo, se encuentra como unos que son 20, 30 minutos de tubla, para que la gente se pueda ubicar, platícanos un poco de lo que haces aquí Pedro, por favor. Claro que sí amigos, miren pues nosotros nos dedicamos a lo que es la reparación de subwoofers e instalación, tenemos conos de reforzados de todos los tamaños, lo que es 8 pulgadas, 10 pulgadas, tenemos lo que son los conos de 12 pulgadas, lo que es el reforzado, donde viene mejor que un, muchas veces que un original, en la medida de 12 pulgadas, tenemos de 8 pulgadas y tenemos los clásicos, lo que son los de 10 pulgadas en el modelo de Pioneer. Tenemos también lo que son las conexiones y las adaptaciones para lo que son los conos o las bocinas, que son las kicker, kicker comp, que es una serie baja que muchas veces se llega a dañar muy fácilmente por el uso. También manejamos todo tipo de marcas, si algún día tú tienes algún buffer que ya no te sirva, aquí nosotros lo reconstruimos. La mayor parte utilizamos lo que es este, bobinas de buena calidad y muchas ocasiones pueden ser este, bobinas este, originales. En algunos casos podemos mandar a pedir lo que es el kit completo de reparación para el subwoofer, pero nos toma un poco más de tiempo. Ok, ahora hablamos un poquito de los subwoofers que ya has reparado. Por ejemplo, estos que tienen aquí su cubre polvo de MTX, me decías que la canasta es de una marca. Así es. Bueno, en este caso, una canasta de estos es de JBL y la otra es una canasta de kicker de 8 pulgadas. Aquí lo que sucedió fue que el cliente quería algo más y se le cambió, me dejó los buffers y me dice, pues ahí te los dejo. Entonces, en un rato libre lo que hicimos fue reparar lo que fue completamente los buffercitos, ponerle unas tapas de MTX audio, bobina de mejor calidad de la que tenían anteriormente y, por obvias razones, pues se escucha muy bien, ¿no? No es necesario de que sea un buffer de una sola marca. Cuando tenga el mismo humeaje, te da un mejor funcionamiento. De la misma forma le pasaron estos Fossgate, eran los P1, pero como no hay un material aquí en México que te llegue de volada, le pusimos un cono de polipropileno con su suspensión y lo que es la bobina casi llegada a la original por lo mismo de lo que es la falta de material aquí en México. Y tenemos los Pioneer, los famosísimos IMPP, que desde hace mucho tiempo pues dejaron de funcionar, pero también son reparados con material original, con original, bobina original y la carcasa, es igual Pioneer, de una sola bobina. ¿De Pioneer sí se pueden conseguir los repuestos originales? Sí, en Pioneer sí podemos conseguir lo que son repuestos originales. Hay un fabricante que nos los puede mandar y podemos volverlos a dejar como nuevos completamente. Mira, yo sé que es difícil de repente dar un precio de este tipo de trabajos, pero un aproximado para que la gente se dé una idea, por ejemplo, si se quemó su bobina, ¿cuánto costaría arreglarla? Pues estamos hablando de un aproximado de 200 a 280 pesos por buffer, exageradamente, ¿no? Muchas veces depende también si es una bobina o doble bobina, si es un buffer de 15 pulgadas, de 12 pulgadas o de 10 pulgadas, pero oscila entre los 180 a 250, 280, perdón, por buffer. Y ahí depende si necesita cambiarse el cono. En otras ocasiones puede ser el enconado completo que te viene oscilando entre unos 480 pesos hasta unos 600 pesos dependiendo del tamaño del buffer. Tomando en cuenta que un buffer nuevo, por lógico, es más costoso, pero muchas veces vas olvidando ahí, dejas la canasta, la carcasa, dejas el buffer, lo abandonas, por ahí lo olvidas, ¿no? Ahí me han tocado clientes que dicen, no sabes qué, pues esto ya se va a la basura y se puede darle una nueva vida, ¿no? Ok, a mí me llamó también la atención esta reparación que hiciste con este subwoofer, que la canasta es de qué marca. La canasta en sí, este casi casi lo encontramos, te podría decir que en la basura, fue una canasta de un buffer Mitsu, le pusimos suspensión de kicker, el cono igual de reforzado, con bobina kicker y lo que es este, el cubre polvo de SoundStream. Y está funcionando perfectamente bien. Lógico, pues cuando dices un buffer Mitsu, dices, pues no manches, lo más económico, ¿no? Pero en este momento te puedo decir que tiene muy buena calidad de audio. ¿Como de cuántos watts CRM está ahorita ese subwoofer, que viene siendo como que un Frankenstein, pero muy, muy funcional, ¿no? Así es, estamos hablando alrededor de unos, ¿qué te gusta? Unos 300 RMS máximo, para lo que normalmente daba, ¿no? Por cuestión de que se le puso una bobina, un mejor embobinado, cuatro capas, este, de cuatro puntas, por ser el doble bobina. Un buffer de estos normalmente venían de una sola bobina. Al día de hoy vienen con, este ya lo reforzamos, doble bobina, el cono es mejor y el cajón le ayuda bastante. Pues ahí está, amigos, si necesitan reparar su subwoofer, les recomiendo que acudan con Pedro. Les repito, él está en el municipio de Misquehuala, en el estado de Hidalgo. Les repito, él está en el municipio de Misquehuala, en el municipio de Misquehuala, en el municipio de Misquehuala.